Hola mis señores scraperos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar una colaboración con Fomemo que se pusieron en contacto conmigo y me han mandado una impresora térmica, no necesita tinta, vale, pero solo dura dos años la impresión, vale, pues para que sirven estas cosas, a mi me mola porque se puede sacar lo que sea, se puede colorear, se puede plastificar, se puede utilizar para algún regalito que sabes que lo van a desenvolver y van a tirar el papel, no sé, se pueden hacer un montón de cosas, poner letreros en estantes que bueno cuando se te quiten pues lo pones otro y ya está, a mi la verdad que me mola mucho la idea y cuando se pusieron en contacto conmigo la verdad que me encantó, entonces, nada, me han mandado esta que es tipo sobre, no puede ser más cuca, ahora la enseño, vale, se maneja a través del móvil, puedes imprimir imágenes, te sirve para el journal, tienes listas, puedes hacer cosas de Word, te sirve para iPhone, Android, se conecta por Bluetooth y la batería es de litio, vale, entonces yo la abro y es una monada, bueno, aquí te viene esto, vale, que es pues como ponerla en funcionamiento y me han mandado esta que es tipo sobre, no puede ser más bonita, fijaos, un sobre, que mona por favor, vale, pues aquí para cargar tenéis, vale, esto lo abrimos y tiene que estar así, tal cual, el papel para arriba, es muy sencillo de cargar, vale, sacando esto, se quita esto, se quita esto y suprimimos el rollo, vale, lo colocamos de la misma manera y nada, es dejarlo caer y ya está, y cerrarlo, vale, para ponerla en funcionamiento nos tenemos que bajar la aplicación Fomemo, vale, que yo ya la tengo aquí que es esta setita de aquí, vale, entonces le doy y tenemos que conectar la impresora con el móvil, aquí te pone que no está conectado, desconectado, le doy ahí ah, bueno, si la enciendo, pues a lo mejor me la pilla, hay que encenderla, vale a mí me han mandado la M02S, pues le doy y ya estaría conectado, me pone aquí conectado vale, pues podéis hacer un montón de cosas, desde imprimir vuestras imágenes de fotos, vale hasta imprimir gráficos, fijaos aquí todos los que tenéis, un montón de festival fijaos, salen un montón van cargando poco a poco, cómic está súper chulo a ver, básicos fijaos, si queréis poner en el en el journal un café no sé, me parece que está guay, que aunque sólo dure dos años pero bueno, se puede utilizar para cosas, pues que sabemos que más de dos años no pues un journal, pues bueno, si se te borra una imagen de estas pequeñitas, pues tampoco pasa nada tenemos calendario vale, me voy a ir a casa y vamos a hacer una prueba tenemos aquí también para aquí para imprimir, por ejemplo, si quiero imprimir este pingüino tenemos desde el grano fino grano medio grano gordo vale, que quiere decir esto pues que te va a salir con más intensidad de color cuanto más gordo sea os voy a imprimir varios y así os lo digo vamos, lo comprobamos vamos a imprimir el de grano fino para que veáis la diferencia vale, el grano medio ah, es que está a tope este es el más es que yo ya la tenía la he estado ya trasteando este es el que mejor sale que es el que está a tope vale, el grano gordo vale, y este también esto no los voy a tirar los voy a pintar y luego se los daré a las nenas vale, vamos a poner porque es que yo lo tengo programado para a ver si podemos hacer un grano un grano más fino para que lo veáis a ver, vamos a seleccionar o no, algo que tenga un poco más este aquí veis pone fino medio y grueso entonces si yo le doy al fino ahora lo vamos a comprobar cuáles son las diferencias vale ahora le voy a dar al medio y ahora le voy a dar al grueso y ya veis que del fino veis la ilustración al medio la ilustración cambia bastante o sea a ver que os lo ponga así veis se ve muchísimo mejor y en este ya se ve bien del todo fijaos en este ya se ve bien del todo bueno yo creo que me veis vosotros así así veis pues esa es la diferencia vale desde un grano más fino que no marca tanto hasta un medio y hasta el más oscurito yo estas cosas no las voy a tirar porque a mi espeque seguro que las gusta así que yo todas estas pruebas las guardaré vale podemos poner incluso un letrero por ejemplo hola si lo queremos insertar pues lo insertamos ahí con un corazón lo voy a poner en el medio para que a ver como sale y fijaos que chulo podéis hacer como una lista como una lista o una listita de cosas vale que más cositas podemos hacer a mi me vienen recambios yo no lo he visto en los demás canales porque yo creo que solo viene con esta que es el modelo un poquito superior que son estos rollitos pequeños vale que son como con dibujitos entonces voy a apagar la impresora lo voy a abrir y vamos a probar porque no tengo ni idea de como funcionan así que voy a quitar el rollo esto siempre lo tenéis que quitar así le ponemos un washi para que no se desenrolle mientras no lo utilizamos y este pues no sé como voy a estudiarlo con vosotros porque no he sido capaz de averiguar como funciona la verdad entonces se pone así mirando para este lado vale se engancharía ahí y con este se sujeta para que no se nos mueva se entiende ahí vale uy que se nos va a ver vente para acá para acá y vamos a quitar esto vale pues nada vamos a ponerlo aquí le voy a agarrar este es transparente estoy viendo super chulo y a ver que pasa vamos a encenderla vale pues nada seguimos con el vídeo hoy es otro día vale me veréis otra ropa porque es otro día no me dio tiempo tuve que ir a por las niñas y no me dio tiempo a seguir grabando entonces nos quedamos en que habíamos imprimido pues estas cosinas así con el tamaño grande y habíamos cambiado el rollo vale entonces para cambiar el tamaño del rollo tenemos que ir al sobre amarillo no sé si os dais cuenta bueno ahora se me ha ido todo a ver me conecto otra vez a ver vale aquí en el sobre amarillo y aquí damos a nuevo y aquí tenemos de 15 milímetros o de 25 el de 25 es este entonces tenemos que señalizar el de 15 vale yo ya le tengo señalizado porque ya estuve haciendo pruebas vale pues aquí puedes insertar bordes puedes insertar textos puedes insertar sticker puedes hacer un montón de cosas entonces a ver vamos a a probar cosas vamos a a ver esto que es vamos a probar a ver cositas vamos a ver si sale aquí algo puedes centrar el texto lo puedes poner hacia un lado hacia otro vale le podemos poner un borde tipo así como banderola no sé si lo podéis apreciar vamos a hacer un tipo así banderola pues por ejemplo este y le vamos a insertar pues un texto felicidad felicidad por ejemplo y le podemos poner un a ver le podemos poner un icono también de accesorios de comida de decoración pues unos corazones por ejemplo vale y le damos a print lo voy a dejar en el medio en el grano medio y fijaos que chuli la verdad que yo estoy enamorada de la impresora esta vale he de deciros otra cosa también bastante importante es pegatina vale tanto esto como esto son unas pegatinas que tú esto lo levantas vale y lo pegas donde quieras vale estas duran dos años estas que son de plástico como es plástico te dura hasta creo que he leído hasta 20 años incluso o sea bastantes más años porque al ser plástico el plástico no se quita entonces claro siempre merecerá la pena más comprar lo que son estas de plastificadas vale supongo que a lo mejor estas si las plastificamos con forro de libros nos hagan lo mismo que esto o sea durará supongo que el mismo tiempo entonces para que lo sepáis pues tenéis la banderola que luego pues podéis jugar pues eso lo podéis hacer así tipo banderola si lo queréis poner en algún plan en algún sitio así en plan mono vale y lo podéis pegar pues donde queráis yo por ejemplo pues fijaos lo pongo aquí y fijaos que chuli quedan quedan súper bonitas a mí me encanta ojo me encanta la impresora es muy chula vale que más cositas podemos probar algún rollo más la verdad que te vienen muchos y con muchos dibujitos entonces vamos a apagarla la abrimos y así también recordamos como cambiamos el cartucho vale sacamos esta parte sacamos esta parte y tenemos cuidado de que no se nos desenrolle entonces le ponemos un washi tape aquí vale pues nada vamos a abrir este y vemos así que más forma vamos que más modelos tenemos cierto vale lo colocamos mirando hacia este lado vale cogemos el palo lo colocamos hacia este lado cogemos la otra parte y solo te entra de una manera porque es pico con pico veis la forma del pico a ver ese pico pues con este pico entonces así lo ajustamos y sacamos esto por aquí vale lo dejamos caer vale solo tiene una posición y cerramos y siempre que andemos manipulando la impresora hay que encenderla y buscar otra vez esto pero vamos no pasa nada veis que ahora pone que no está conectada pues nos vamos para atrás y la conectamos otra vez no se tarda nada o sea es que vale pues nos volvemos a ir al sobre amarillo nuevo ya tenemos señalizado de 15 luego nos tenemos que acordar de cambiarlo al de 25 si queremos usar el de 25 vale entonces ya tenemos el de 15 pues vamos a ver que esto que es se te van quedando guardadas por si acaso algún día quieres volver a imprimirlas está bastante bien y nada pues vamos a ver vamos a seleccionar vamos a poner un texto sin sin borde y vamos a poner por lo mismo felicidad vale ahí y ahora vamos a coger y vamos a poner un sticker a ver tenemos fijaos todos los que hay de constelaciones a ver este festival que mono el fantasma pues voy a poner este del regalito y voy a insertar texto no es que quería poner felicidades en vez de felicidad a ver si me deja esto no lo quiero a ver cómo lo puedo hacer a ver es que esto es ir jugando entonces a ver felicidades y le pones el regalito vale pues vamos a imprimir a ver que imprime se supone que ya la había conectado vale print fijaos que chulo es como un washi tape también plastificado entiendo que este también nos puede incluso durar más y fijaos que bonito yo es que como soy muy cookie me gusta pues eso hacerlo tipo así banderolita y no sé ponerlo un poco más mono y os sirve pues ya os digo para un montón de cosas a mí me parece una impresora bastante completa tenéis los dos tamaños porque luego tenéis otra impresora que es inferior a esta pero solo te viene el tamaño grande vale no te viene la cocada esta del washi tape entonces pues esto lo voy a pegar en el otro lado aquí lo podéis poner en un paquetito de regalo podéis hacer infinidad de cosas fijaos que bonito este y este vale esto se puede colorear ya os lo dije ayer así que vamos a probar a colorearlo antes de nada lo que lo que vamos a hacer bueno yo la voy a apagar pero vale si quisiera ir ya cambiar el rollo lo que tenéis que hacer es ir aquí al sobre nuevo y cambiar a 25 vale y aquí ya dejamos preparada la impresora para cuando queramos utilizar el de 25 vamos a pintar el el sobrecito vamos esto el pingüino vale pues nada voy a coger la gama esta de grises y voy a empezar por el N1 y nada pues es ir pintándolo claro casi a lo mejor con este color no lo vais a ver así que vamos a coger otra gama pues por ejemplo los morados estos un pingüino morado lo que pasa que estoy viendo que no sirve para los rotuladores por ejemplo copic vale tendrían que ser rotuladores que no fueran al alcohol tienen que ser rotuladores normales o colores normales acuarelas vale voy a coger mis bueno unos colores que tengo aquí acuarelables y voy a colorear solo la cara para que veáis vale que efecto deja lo iba a poner también en forrado con forro porque yo sí lo puedo plastificar con la plastificadora pero era para que lo vierais vosotros con forro de libros pero es que ahora mismo no tengo aquí pero supongo que si lo forráis os quedará entiendo como el de plástico y os durará más tiempo no lo sé tampoco tampoco lo sé pero bueno así para regalitos para cosas que no vaya a durar mucho tiempo me parece que está un guay ahora cogeríamos el pincel de agua bueno este es un poco grande pero bueno y fijaos ya cambia la cosa le da ya una tonalidad este sería con la acuarela que bueno lo he pintado regular porque tampoco quiero que sea muy largo el vídeo pero para que veáis las distintas opciones pues con unas acuarelas vamos a intentar lo que es colorearlo voy a hacerme aquí una mezcla y cuando ya me guste pues le pasamos así y vamos coloreando lo que es todo el dibujo bueno el mío es que la verdad que este pincel no es bueno vale el que tiene ahí unos pelitos a ver pero para que veáis pues que lo podéis colorear pues con menos con copy que no no lo admite con cualquier cosa bueno no dejan de ser acuarelas veis pero bueno el efecto acuarela también queda súper chulo entonces pues ya os digo a lo mejor con un pincel mejor yo es que la verdad que no tengo pinceles muy buenos a ver si invierto un poco en pinceles porque este es demasiado blandito y si que es verdad pero bueno cuando lo extiendes así bien más o menos se puede apreciar que queda bien fijaos pues como si lo colorearas con con colores vale así que bueno pues con con acuarela también se podría eee entonces pues nada tenéis aquí estos tenéis lo de las fotos tenéis las banderolitas que hemos puesto también en la caja pues un montón de cosas a mí me encanta me súper encanta muchas gracias Fomemo porque a mí me ha venido estupendo porque me encantan todos estos juguetitos y además no puede ser más bonita más cookie más pequeñita os digo la medida por si queréis es súper chiquitita son ocho y medio por por ocho y medio vale y me parece una súper monada vamos mmm una cucada vale pues otra cosa que os quería comentar y es que eh tengo un descuento entonces poniendo si os interesa os metéis en la página de Fomemo y eh poniendo a ver donde lo tengo e con mayúscula suenos 10 eh os harían eh el 10% de descuento vale entonces eh yo os lo dejaré aquí puesto y y nada eh a mi la verdad que me ha gustado mucho eh he de decir que no estaba muy así porque digo con esto de que sea yo que sé que se borre y demás pero ojo se pueden hacer muchas cosas con ella que que de verdad que no que hombre en dos años puedes hacer eh poner etiquetas de regalo puedes hacer incluso eh cosas anchas grandes letreros grandes o sea un letrero así grande con la otra con el tamaño de 25 un letrero así que grande y pegarlo eh tiene muchas posibilidades tienes luego ahí el cable para cargar vale lo bueno que no necesita tinta o sea que está con lo cual genial y eh nada te vienen encima un montón de 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 recambios y nada que os metáis en la página que la verdad que os va a encantar y fijaos que mono me encanta como ha quedado este así con las sombritas vale también os tengo que decir que en el que vienen los pequeñitos eh vale los de 15 milímetros te vienen 9 vale o sea te vienen como eh 9 rollitos y en el en el en los grandes en el paquete grande que yo creo que hay de todos hay transparente y y de todos este es de papel pero lo tenéis de de muchas maneras vale a mi me han enviado este como el que os he enseñado que son los de papel vale que vienen tres para que lo sepáis y por si os interesa pues que sepáis que tienen aparte un montón más y y nada que espero que os haya gustado el vídeo eh que nada que echéis un ojo que por echar un ojo tampoco no pasa nada que tenéis el 10% de descuento y que os mando como siempre un millón de besos hasta luego ¡Gracias!